Las ocho columnas hoy del Universal, Morena y Oposición arrinconan a Monreal Otra vez como si fuera un gran cuento, casi Borges El balón le vuelve a caer en el área a Ricardo Monreal ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, gracias por sintonizar una vez más Una emisión de su canal Legión Baguardia Yo soy su amigo Francis y a día de hoy les traigo una entrevista Donde el periodista Silvio Gómez Leiva Relacionado al tema del plan B de la reforma electoral Obviamente en manos del senador Ricardo Monreal Este, sin compasión, se ríe a nivel nacional de Ricardo Monreal Porque tiene la papa caliente en las manos Y dice, otra vez, ¿y ahora qué hará? Y pone en tela del juicio, hasta cierto punto, con empuje Para que, junto con Germán Martínez, el senador del grupo plural También opositor de la 4T, por cierto Aducen que debe decidir por el rechazo del plan B de la reforma electoral Que se encuentra ahorita en la comisión del senado de la república Por eso les traigo este video Para que vean de qué manera tan irresponsable Si tú lees los periódicos, si tú lees los periódicos hay como 10 columnas de La democracia mexicana en manos de Monreal ¿Qué hará Monreal? Monreal, un demócrata Ahí Fácil, 7, 8, creo que 10 columnas Sobre Ricardo Monreal Es más, y está en las 8 columnas hoy del Universal Morena y oposición, arrinconan a Monreal Otra vez, como si fuera un gran cuento Casi Borges El balón le vuelve a caer en el área a Ricardo Monreal Ciro, la verdad, para el mejor auditorio, el más informado del país Que es el que escucha a Ciro por la mañana Sinceramente, esa no es ninguna novedad Lo hemos dicho aquí desde hace un mes Tú dijiste, incluso hiciste la parodia con el querido Enrique, el perro Bermúdez No recuerdo, creo que lo hiciste una o dos veces, dos temas No recuerdo qué temas La tuvo, la dejó ir, era suya y la dejó ir La presidencia de la mesa, directiva en septiembre En septiembre, los primeros días de septiembre Entonces, Monreal es muy vivo, muy listo Es un político que yo conozco desde la 57 legislatura Cuando desafió a Cedillo y se fue al PRD Estamos hablando de 1997 Y entonces, pues está ahí Se fue y ganó Sí, se fue y ganó El primer gobernador del PRD Después de Cuauhtémoc Cárdenas Y ganó la gubernatura de Zacatecas Sí, y entonces, cuando desafía al presidente le va bien Y yo le he dicho que, son tiempos de definiciones Yo he dicho que tiene que votar Y contundente y categóricamente en contra Una reforma electoral como esta Que daña al Instituto Nacional Electoral Lo hiciste hace ocho días y hace quince días aquí Ricardo Monreal debe quedar en claro Y no andar Cuando se empezó a hablar del plan B Un senador equilibrado genera autoridad Un senador equilibrista genera risa Entonces Uy, a ver, otra vez Un senador equilibrado genera autoridad Señor Monreal Un senador equilibrista genera risa Se puede quedar como el perro de las dos tortas Eso de va por México O eso de Morena Que si la Ciudad de México Que si la candidatura Que si MC Todo eso, señor Monreal Lo que importa es defender la democracia Lo digo con toda claridad Lo que importa es no tocar al INE A tontas y a locas Y acuchillarlo Como lo está acuchillando El plan B Que se aprobó en la Cámara de los Diputados Con nocturnidad y a toda velocidad Aplastando a quien se pusiera en frente Y violando la Constitución Hay algo en lo que no han reparado nadie Artículo 72 Inciso G Todo proyecto de ley o decreto Que fuera desechado en la Cámara De su origen No podrá volver a presentarse En las sesiones del año Hay piezas de la Constitución Hay temas Que se rechazaron en la Constitucional En lo que quería Que se volvieron a querer resucitar En el siguiente plan B Y la Constitución ¿Y eso no lo sabía Santiago Kirill? Pues no lo dijeron No lo sabía Santiago Kirill El abogado Santiago Kirill No lo conocía 72 Aquí está La razón Pero pues van a decir Que no Que estos no son cambios constitucionales Que aquí no se habla de La selección de los consejeros Y dirán que es otro proyecto Y con eso Lo pasaron Se lo pasaron Es la misma A la presidencia De la Cámara de Diputados Por eso pregunto ¿No lo sabía El abogado Santiago Kirill? Pues lo de ¿O los asesores Del abogado Santiago Kirill No se lo hicieron ver? Lo deberían saber Porque le disminuyen Sus capacidades de fiscalización Disminuyen el 50% Del servicio profesional electoral Casi No sé Más o menos Calculo yo Unas 1500 personas Pueden perder su empleo En el Instituto Nacional Electoral Los que trabajan en los módulos Que te dan la credencial Para votar con fotografía Ya va a estar manoseada La credencial con fotografía Que es una señal de identidad Y que el señor Monreal Tiene la responsabilidad El senador Monreal De ya De una vez Definirse Como dice el presidente Y no andar Danzando como paquidermo Como elefante Caminando como elefante Como dijo ayer El señor Ibarra Es cierto En este país Hasta los elefantes Andan de puntitas Dijo ayer Epic Menio Aquí yo Germán Martínez No ando de puntitas No Como paquidermo Que sabe definirse El presidente dice Que se defina No a una reforma Que lastima El señor Ibarra Identifica con la credencial Ahora ¿Cuál es la importancia De Monreal? Te pregunto Es básicamente En este momento Porque Monreal A fin de cuentas Es un solo voto Pero cuando llegue La hora de votar Es un voto Pero él tiene La posibilidad Como coordinador De los diputados De Morena ¿De qué? Germán ¿De qué? Él no es el presidente El senado Él es el líder De una fracción Nada más Hay definiciones Como la militarización Que se definieron Por dos votos Si él es un voto Ya es necesario Para dispensar Los trámites Para hacer todo esto Fast track Para hacerlo al vapor Para hacerlo a las carreras Para obedecer Cuando truenan los dueños En Palacio Nacional Se necesita Dos terceras partes Porque eso es lo que hace Palacio Nacional Truena los dedos Claro Y para eso se necesita Y a ver quién es el valiente Que le planta cara Al presidente López Sobrador Ahí lo tienen amigos Amigas Déjenme comentarles Algo muy importante Del senador Germán Martínez Habla que En base A la reforma Del plan B Del ejecutivo Que prácticamente Está en el poder De los senadores Está señalando Hay unos pormenores Donde Aparecer con esta Reestructuración Del plan B Habría que Someter a 1500 Empleados Que harían En la parte De desempleados Es lo que señala Es lo que realmente Señala Germán Martínez Déjenme recordarle A Germán Martínez Que en el 2006 2007 Recordarán ustedes La empresa ¿Cuántos empleados Perdieron Su trabajo Por la decisión De desaparecer Tres y fuerza Y ahí estaba Germán Martínez ¿Sabes cuánto fueron? Fueron más de 45 mil empleados Hagamos un cálculo De los dos Tres hijos Por familia Por trabajador Y estamos hablando Exactamente Más de 120 mil Personas afectadas Que en ese entonces Germán Martínez Jamás Hizo un señalamiento Jamás hizo Una censura A su cuate A su brody Felipe Calderón Entonces ¿A poco eres Doble cara? ¿A poco no eres De doble moral? Por favor ¿Te acuerdas De García Luna? ¿Te acuerdas De la gorda ABC? ¿Dónde saliste A gritar A exigir Que estos daños Deberían deshacirse ¿Cuándo? Germán Martínez Y la burla De Ciro La burla Diciendo Nuevamente En manos Estamos De Ricardo Mordial No señores No se equivoquen Mordial es un político Muy inteligente No lo estoy defendiendo Aclaro Tiene muchas tablas Y claro Que se encuentra Entre la espada Y la pared Por eso Él Va a aprovechar Esta oportunidad Tirará Sacar A baja Política Y vean como Lo estoy diciendo Porque lo uno Que busca Ricardo Monreal Que cualquier Oportunidad La aprovecha Para un beneficio Personal No crean Ustedes Que Ricardo Monreal Está 100% Con la cuarta Transformación Esperemos Hasta una traición Si es posible Y no por darle El gusto A la coalición Sino que Ricardo Monreal Nunca ha sido Leal Siempre Ha visto Por sus intereses Personales Entonces Yo lo que Les puedo Agregar Al tema De hoy De Ciro Gómez Leiva Germán Martínez Y sobre El senador Ricardo Monreal Es que Tiene que hacer Lo que le corresponde Como senador Del partido De Morena Que no se le olvide Y sabe muy bien Que la voluntad Del pueblo Que votó Por este proyecto De la cuarta Transformación Es Ricardo Monreal La decisión Y tu responsabilidad Por el bien De cada uno De los mexicanos Que apoyamos Al líder Al ejecutivo De este país Que es el presidente Andrés Manuel López Obrador Millones Y millones De México Estamos Muy atentos En esta etapa De la reforma electoral Plan B Que quede claro La decisión Y la responsabilidad De Ricardo Monreal Está sometida Prácticamente A lo que Están pendientes Cada uno De nosotros Los mexicanos Y estaremos Muy atentos Porque su canal Legión Vanguardia Les dará Seguimiento A este tema Y les estará Informando A cada uno De ustedes Amigos Y amigas Por lo pronto Yo aquí finalizo Los invito A que me regalen Su poderoso like Y compartan Esta información Pero sobre todo Que suscriban A su canal Legión Vanguardia Nos vemos En una próxima Información Adiós Subtitulado